¡Muy buenas noches! Bienvenidos a NotiMatch, el informativo más independiente de la televisión política. El presidente Menem amenazó con gobernar por decreto. Chocolate por la noticia. El ex arquero Chocolate Balen conducirá a un noticiero deportivo. El gobierno busca apuntalar a Scioli para que no pierda en las internas. Proponen en lugar de elecciones una carrera de motonáutica entre los candidatos. Disminuyó abruptamente el desempleo. Según el gobierno, muchos de los que antes estaban desocupados ahora están muy ocupados cortando rutas. Según una encuesta, bajó sensiblemente el rendimiento escolar. Esto se nota sobre todo en las áreas de matemática y ciencias. En otras áreas hay una gran mejoría. Por ejemplo, en tiro al blanco. Y estuvo de paso por Argentina el ajedrecista ruso Gary Kasparov que perdiera con la computadora Deep Blue. Beto Fajardo estuvo con él. Adelante, Beto. Gracias, estudios. Kasparov está en Argentina. Y aquí estamos con él, que está realizando un importante match de exhibición. ¡Jaque mate! No, no, pará, ruso al pibe, no, che. Pero qué es la cosa, no. Kasparov sigue tratando de demostrar en el mundo que las máquinas no pueden con él. ¡Jaque mate del ventilador! ¡Le ganó el ventilador! Y ahora sí, la revancha del siglo. Kasparov frente a una computadora argentina. Vamos a ser hospitalarios. Kasparov, un mate. ¿Mate? ¿Computadora mate? No, 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 mate. No, pará, no, no, pará, pará. No, 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 Kasparov. Tranquilo, tranquilo. Esto fue todo desde aquí adelante, estudios. Una profesora de la Universidad de Mar del Plata se negó a tomarle exámenes a una alumna no vidente. Los ciegos no pueden ser psicólogos, según ella. Y los tarados no pueden ser profesores, según el Ministerio de Educación. Casi colisionan dos aviones en Mendoza. A raíz de esto, el gobierno casi hace algo para arreglar la situación en los aeropuertos. Y está con nosotros nuestro periodista e investigador Tato Mayorga, que realizó una sorprendente tarea. Contanos, Tato, ¿de qué se trata? Hemos sometido imágenes de la interpelación de Jabran en el Congreso a un panel de técnicos especializado en la lectura de labios. Tenemos resultados asombrosos. Primera entrega, entonces, en NotiMatch de esta tarea de Tato. Adelante, la vemos. Che, huense. Fui a Puerto Madero. Qué lindo está eso. Está bárbaro. ¿Te gusta? Oh, cómo no me va a gustar si es nuestro. ¿Ah, en serio? Señor Jabran, ¿usted tiene algo que ver con los teléfonos consignados en ese expediente? No, yo no tengo teléfono a disputar. Yo me comunico a los gritos, ¿sabes? Un minutito, por favor, ¿eh? Permiso. Hueseslao, ¿tiraste el teléfono? ¿Cuál es tu pelotito de dinero? Che, hueseslao, qué bien jugó Francesco en la noche. Lo felicité de parte tuya. ¿Por qué? Y si el 100% del pase es tuyo. ¡Ah, bárbaro! Señor Jabran, ¿es cierto que usted es dueño de una empresa de bienes raíces con un capital de 100 millones de dólares? ¡No! ¡Epa, no! Están equivocados. Lo único que me pide son las raíces del pelo, nada más. Pero de ahí a que... ¡No! Minutito, ya estoy con ustedes. Hueseslao, ¿pusiste la empresa de bienes raíces en nombre de mi cuñado? Sí, falta que vos que yo me saca, mira. ¡Claro! Che, Hueseslao, qué quilombo con los encontros de la catarata. Bueno, yo ordené que retiraran todos los helicópteros. ¿Y vos por qué? ¿Cómo? Porque si las cataratas son tuyas. ¡Uy, bacalú! Señor Jabran, vamos a pasar a un cuarto intermedio. ¡No! Sí, váyanos más, tranquilos. Hueseslao, está lindo el Congreso, ¿eh? Una sorpresa para vos. ¿Qué sorpresa? El 60% es tuyo. ¡Eh! Y esto fue todo. A tu hermana la noticia podemos darle hasta el pecho. Hasta mañana con la noticia podemos darlo por hecho. Muy buena, muy buena. ¡Efectacular!